Siempre buscando un responsable, siempre tratando de que, ¿quién es el responsable de esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Está escuchando? El mundo siempre está buscando, ¿quién hizo esto malo? ¿Él o sus padres? Aquí denota ignorancia de Dios. Y también la mediocridad, la mediocridad de este mundo. Este mundo siempre está buscando un responsable de las cosas. Nadie quiere ser responsable por sus asuntos. ¿Está escuchando? ¿Quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús dijo, no, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me empieza a placer las obras que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo luso y del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra, hizo saliva con el lodo. Hizo el lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos de ellos. Y le dijo, ve a alabarte. Ve a alabarte al estanque, que se llama Siloen, que significa el enviado. Ve al estanque del enviado. ¿Quién es el enviado nuestro? ¿Quién es el enviado de Dios? Siloen. No es el panadero de esquina, es un rey, 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 señor, de colores. ¿Quién es? Siloen. ¿Quién es? Siloen. Oiga, díganlo como lo que él es. ¿Quién es? Siloen. No, no, no. ¿Quién es? Dice la respuesta. ¿Quién es? Debía pedir al Señor que te aprieta. Sí, sí. ¡Señor! Podemos nombrar su nombre como él se merece. Ah, Jesús. Es una marca de chicle, Jesús. No, Jesús tenía una marca de chicle y ni una Coca-Cola. Él dijo, ve al estanque. Y de mil de los máticos dijo, ve a mi estanque. Que significa el enviado. Y cuando vas al lugar del enviado Cuando vas a él Y ese estanque lo representa a él mismo Por eso dice el enviado Yo soy el enviado del padre ¿Está escuchando? Ve a mi estanque y lávate ¿Qué es lo que sucedió después? Le dijo ve a lavarte en el estanque De Siloé Que traducido es el enviado Fue entonces el arroz y regresó bien Oiga, ¿qué tenía ese estanque? ¿Será que está a tu lado agua bendita de seguro? ¿Qué tendrías el estanque? No era el estanque Era la obediencia Era ciego de nacimiento ¿Qué edad podría tener este hombre? ¿Eh? ¿Qué edad podría tener? Más de 36 años No podemos hacer nada Porque era este hombre de 36 años Y su padre le llamó Y dijo mayor Pregúntele a él Era un hombre mayor Así que cuando Jesús escupió Ese barro Y le puso los ojos Y le dijo ve a lavarte ¿Qué podría haber dicho Dios? ¿Qué le hizo los ojos? Le puso barro No era el agua Sino la obediencia Decirle a quien está a su lado Que penetren esas palabras Las propuestas Mírenle a quien está a su lado No me mira a mí Mírenle a quien está a su lado Díganle a quien está a su lado Ahora Haz que penetren esas palabras Mírenle a quien está a su lado No me mira a quien Haz que penetren esas palabras Hasta tus huesos ¿Está escuchando? La obediencia Es la que lo sanó Ve a lavarte El hombre estaba ciego No fue la saliva de Cristo Dice ¿A qué saliva tendría Cristo? Una proteína especial del cielo No era la saliva No era el barro Que hizo con la saliva No es que el polvo Con el barro Y la saliva Tracó alguna cosa Que entró por la piel De los ojos Nada de eso Si él no le hubiera Suciado los ojos No podía decir Que le daba No podía él Dar una orden Para que la obedezca Él ejecutó una palabra Y el otro la obedeció Púmate Apareció el milagro Dile que de tu lado ¿Está dispuesto a obedecer? Digo Si querés Lo que le estás pidiendo a Dios No le estás pidiendo a Dios Que te bendice No le estás pidiendo a Dios Que te prosperen Dile que de tu lado Hasta las ovejas Estás bendecido Y queremos bendiciones Todavía ¿Eh? Pero Dios está dispuesto A dártela Para que nunca diga Yo ojo de Dios No me oye Dios está dispuesto A darte mucho más De lo que tú Has recibido Hasta el día de hoy Mucho más Y tienes grandes Y poderosas bendiciones Para darte Pero Dios lo que quiere Pero Dios lo que quiere Es que tú obedezcas Quiere enseñarte lecciones De obediencia ¿Estás escuchando? Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Dice el verso 5 ¿Estás escuchando eso? Luz soy del mundo ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque estamos en un mundo En tinieblas Estamos en un mundo Hermanos Que no sabes Para dónde va Estamos en un mundo Que la gente Anda a tiendas Y que la gente No tiene amor Por la gente Estamos llegando A un punto Que las tinieblas Están haciendo Tan de Pensar Que cada uno De ustedes Lo podrá ver Con sus oídos Si no crean Lo que oye Cada uno Porque está Sentenciado En la palabra De Dios Cada cual Se apartó Por su camino Y cada uno De este mundo Andará Por su propio camino Prepárense Porque eso viene La gente dirá Sálvese quién Fue La gente Peleará por comida Antes del rapto De la iglesia La gente Peleará por un trabajo Antes del rapto De la iglesia La gente Peleará Por muchas cosas Y no le importará La vida del propio La gente Perderá La cordura Y la dirección La gente Se volverá Salvaje Antes que Cristo Venga Porque el mundo Está en tiniebla Y yo La luz He venido al mundo Para que todo aquel Que de mí venga No ande en tiniebla Y el mundo Ha despreciado La luz de Dios Ha despreciado La luz de Dios Que es Cristo La han despreciado Y por tanto El mundo camina En sus propias Tinierdas En sus maldades La gente Camina en tinierda La gente Camina en pecado Y estando El mundo grande Hay una iglesia Hay una biblia Hay creyentes Y hay ángeles Y está el Espíritu Santo De modo que En todas las De la tierra Se ha predicado El evangelio Y ya se ha predicado Hasta por segunda Y por tercera vez En todo el planeta Tierra La palabra de Dios Porque él mismo Se encargó De que así sucediera Él dice en su palabra Vosotros Sois enviados A labrar Lo que no sembraste Otros sembraron Y vosotros habéis Entrado en sus labores Para que se cumpla Yo planté Apolo regó Pero el crecimiento Le ha dado a Dios ¿Qué significa eso? Que en otras generaciones También predicaron La palabra Y en otra generación También Y en la anterior También Si en esta generación Predicaron la palabra Y en la anterior Y en la otra Y en la otra Hay gente De distintas edades Que están ayudando Los que están sembrando Y otros están cosechando Los que otros sembraron Él se aseguró De que la palabra Fuera predicada A todas las naciones Dos y tres veces Por eso Él es luz del mundo Cuando este hombre Recibió la vista En el verso 35 Del capítulo 9 Oyó Jesús Que lo habían expulsado De la sinagoga Porque no creían Que lo habían recibido De un milagro Oyó Jesús Que lo habían expulsado Y hallándole Le dijo Crees tú En el Hijo de Dios Respondiendo Le dijo ¿Y quién es el Señor Para que crea en él? Este hombre No dudó Sino con algo Tan natural Y tan hermoso Porque recuerde Que cuando Jesús Estuvo frente a él Él No veía Así que ahora Se regresó viendo Pero Jesús Ya no estaba ahí Porque sabía El Señor Que iba a tomar Un lugar Una situación Bien peculiar Bien particular En el templo Lo iban a echar Los fariseos Y a ese Y a su familia Y a sus padres Los echaron Por decir Yo era ciego Pero ahora veo Era un tolodo Y me dijo Lávate Y verá Y fui Y me lavé Y veo Lo echaron No quisieron creer Pero él nunca había visto A su sanador ¿Crees tú en el Hijo De Dios? Respondió Él y dijo ¿Quién es Señor? Para que crean en él Mire que escena Más hermosa Jesús le dijo Pues le has visto Y el que habla contigo Él es Yo creo que Él se habrá Derrumbado Sobre Jesús En un abrazo Diciendo Creo Señor Y cayó a sus pies Y le adoró Jesús dijo Para juicio Venido a este mundo Para que Los que no ven Vean Y los que ven Sean cegados Un mundo Antinieblas Gente que dice Que ve Pero verdaderamente No ve con el corazón Ni con el alma Porque viéndolo A Jesús No creían en él Y aquellos Que no creían Porque nunca Tuvieron acceso A la sinagoga O no tuvieron acceso A la palabra De Dios O nunca Se les enseñó La palabra De Dios Dios dice Ellos Me verán Aquellos que dicen Que son Aquellos que dicen Que saben Aquellos que dicen Que entienden El Señor El Señor No les da la oportunidad De entrar Por su jactancia Por su soberbia Por su orgullo Pero aquellos Que son humildes Y que quisieran En sus corazones Cargo Sucediera De parte De parte de Dios 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 Nos está Atrayendo Hacia sí De modo Que dice Todo día Llamé a un pueblo Rebelde Y contradictor Usted Contradece a Dios Usted Rebelde Con Dios Usted Va a ser Cambiado Por otra persona Usted Va a ser Cambiada Por otra gente Cinco Diez años En el tiempo De la eternidad No son nada Para Dios Pero en diez años Puede quitarnos A todos ustedes Y poner otra gente Y otra generación Porque dice Todos días Estén de mis manos A un pueblo Rebelde Y contradictor Consuélese un poquito Y dígale No tengas problemas Está hablando Del pueblo Que está él No me mire a mí Con esa cara de salteño Miren Dígale Que está a su lado No tengas problemas Mira a su esposa Aunque tenga la cara larga Y dígame Mira a su esposa Que regaña el diente Viva la iglesia Y dígame 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 Al que está a su lado Mira al que está a su lado Y diga No tengas problemas Para ir a él ¿Está escuchando? Hay un mundo En tinieblas Iglesia Las tinieblas Van en aumento Porque el mundo Rechazó La luz de Dios No la rechaces tú Porque el Señor dijo Mientras estoy en el mundo Luz soy del mundo Ahora usted entienda esto Conventa por favor Lo que quiso decir El Señor Jesucristo Entienda esto Él dice Ve a la barca Al estanque Del enviado Él es el enviado Pero el estanque Simboliza la iglesia Porque la iglesia Es donde se manifiesta La palabra Y la palabra Es agua viva Y el agua viva Es el agua pura Que limpia Es el agua pura Que lava Es el agua Que saca las impurezas Y las inmundicias Es la palabra de Dios La gente La gente cuando oye La palabra de Dios Está limpiándose La gente cuando recibe En su corazón La palabra de Dios Se está sanando Heridas Está sanando Su pasado Está fortaleciéndose En Dios Está escuchando Así que Cuando él habla Del estanque El estanque Es la iglesia Y él dice Mientras estoy En el mundo Mientras está La iglesia Que es el cuerpo De Cristo Recuerde que Cristo es la cabeza Y el cuerpo Es la iglesia Y todos nosotros Somos miembros Distintos Pero todos Formamos parte Del cuerpo De Cristo Dígame que está A su lado Por favor Aunque seas un pelito En la nariz Pero tenés que quedarte En el cuerpo A lo mejor No le gusta Ser el más pequeñito De la iglesia Pero no importa El pelito Que está dentro De la nariz Está en el cuerpo Si yo me muevo Para aquí Se mueve conmigo Si yo me muevo Para allá Se mueve conmigo Si yo me agacho Él se agacha conmigo Y si Cristo Me lleva al cielo Se va conmigo Aunque sea un pelito En la nariz Dígame que a su lado Aunque seas un pelito En la nariz Quédate quietito En el cuerpo De Cristo Porque ahí te vas Ahí te vas A ver Este mundo en tinieblas Está en tinieblas Porque rechazó La única luz Que alumbra Verdaderamente Y si rechazamos La única luz Que verdaderamente Alumbra El ser humano Ya no tiene A dónde ir Debemos comprender Eso amados Dios es nuestra luz Nuestra luz Nuestra luz Para nuestro hogar Nuestra luz Para nuestro corazón Nuestra luz Para nuestros hijos Si rechazamos La única luz Que tenemos Nosotros No sabremos A dónde ir Está escuchando En el capítulo 8 En el capítulo 8 En el capítulo 8 Encontramos algo Muy peculiar Un mundo sin dirección Esos estaban Bajo dominio romano Y bajo dominio romano No se les permitía Juzgar Ni matar Ni dar muerte A nadie Y esos hicieron Esto Porque quisieron Prender a Jesús Esos hicieron Esto Con la mujer Adultera Porque lo que Querían Era hacerlo Pecar Voluntariamente A Jesús Pero Jesús Tiene compasión Aún De sus propios Enemigos Porque Esos hicieron Esto Encontraron A la mujer En el adulterio Y le atrajeron A Jesús Que según La ley De Moisés La mujer Debía morir Apedreada Y ellos Sabían muy bien Que estaban Bajo 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 La procadoría Romana Y no podían Dar muerte A nadie Tenían que ser Juzgados Para ser juzgados Con pena De muerte Por medio De La abogacía O Las autoridades Romanas Esos no tenían Autoridad Para dar muerte A nadie Así que Cuando vinieron Encontrar a la mujer Adúltera Quisieron Tentar a Jesús Para hacerlo Caer en una trampa Una trampa De doble fin Número uno Si él decía Que había que Matarlos A pedreadas Lo empujaban Contra el imperio Romano Para que El imperio Romano Juzgara a Jesús Por dar Orden De matar A una persona Si ellos Veían Que Jesús Decía Que la dejaran Libre Ellos ponían A la luchedumbre Del pueblo Contra Jesús Porque dicen Este no puede ser Un rabino Porque no Barra la ley De Moisés Y la ley De Moisés Dice Que el que se encuentra Que es encontrado En el acto De adulterio Debe ser Apedreado Y quemado Con fuego Y Jesús Vio La maldad De sus corazones Como cuando En el templo Jesús Se encontró Y vinieron Los mismos Sacerdotes Y ahí estaban Los procuradores Romanos Conservando El orden Tiempo Salta Al hablar Al señor Maestro Sabemos Que enseña Con rectitud La palabra De Dios Sabemos Que es un hombre Un hombre bueno Dime Debemos dar Y levantar La voz Para que el pueblo Los oye Debemos dar Los impuestos Al César Si o no Y Jesús Lo miró Con compasión Y le dijo La verdad Eso no se puede Cretar Traigan una moneda Le dijo el pueblo Alguien le tiró Una moneda Y él le preguntó Al pueblo Observa que no se dirigió A ellos Y le dijo ¿De qué eres de esta moneda? Y el pueblo A una Gritó De César Y le tiró La moneda Y le dijo Pues denle a César Lo que es César Y mostrando al templo Dijo Y denle a Dios Lo que le pertenece A Dios Hizo una partición Porque tuvo Compasión De ellos Tuvo compasión Porque Jesús No le temía Temor a la muerte Y a las autoridades Porque es el Verbo de Dios El verbo de vida Él es el Que vino A solucionar Los problemas De la humanidad Y cuando entró A este pozo Llamado mundo Cuando entró A este pozo De pecado Llamado humanidad Él tuvo que lidiar Con el pecado De la humanidad Él no te tuvo Temor al pecado Pero él tenía Que poner al pecado En su lugar Y hacerles entender Lo pecaminoso Que es el pecado Así que tuvo Compasión De ellos Un mundo Sin dirección ¿Qué hacemos Señor? ¿La matamos O no la matamos? Un mundo Sin dirección Porque cuando La gente Se afirma A lo que diga Un político A lo que diga Un gobernante A lo que diga Alguien que está En autoridad Y no le importa La autoridad Del principio Divino Que debe regir Nuestras vidas Cuando nosotros Hacemos las cosas Por temor Cuando hacemos Las cosas Dirigidas Por impulsos Humanos Y no por El espíritu De vida El espíritu De Dios Que nos dirige Nosotros somos Miserables Somos miserables Porque no tenemos La capacidad De discernir Que la dirección De Dios Siempre resultará En bien Y en verdad Por eso la escritura Dice que A él Aquel Que aún Jurando el daño Suyo No por eso Cambia La persona Que ama a Dios Y tiene la luz De Dios Y sabe que Nunca 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 Equivocará El camino Nunca Errará El camino Porque cuando Está en la luz De Dios La luz de Dios Le dirigirá Siempre a la verdad Entonces No tendrás Demógeno Que digan De sí No tendrás Temor de que Algún ser humano Le juzgue O que alguien Sea parte De su camino Que deje de saludarlo O ser parte De su parentela Por el contrario Cuando tiene la certeza Y la seguridad Interior Avanza Aunque le abandonen Pero allá Adelante En el camino Más adelante Le estarán esperando Pero hay de aquel Creyente Que se vuelve Miserable Por eso le dije Unos nacen ciegos Otros Lo hacen Ciego Y otros Se hacen ciegos A sí mismos ¿Por qué razón? Porque algunos Teniendo la luz De Dios Pretenden Agradar A la gente A la familia Por si le dan algo Una ayudita Una amiguita Entonces el mundo Lo que nos rodea Nos tratan De poner una piedra Encima Para que nos volvamos Como gallina Comiendo de la mesa De la migaja De sus amos Cuando el Señor Nos llama a nosotros A permanecer en la luz A permanecer en la verdad Y hará caer Todos los argumentos Humanos Que vienen a tapar La palabra de Dios Que viva la vida Y te sacó del fango Te sacó de la miseria Te sacó de la pobreza Y cuando los hombres Ven Que empiezas a levantarte Ellos tratarán De permear La palabra de Dios En tu mente Y en tu corazón Con acciones Con actitudes Con palabras A veces te abandonan A ver que haces Pero cuando vienes al Señor Aprendes a defender De ese enorme Y te mantienes firme Y en tu firmeza Sales adelante Porque el que te saca adelante No es el dinero El que te saca adelante No es la ayuda del político Ni es la ayuda del doctor Sino Dios La sabiduría del hombre Para levantarse Dios la sabiduría A la madre Para sacar adelante Sus hijos Dios la sabiduría del hombre Para sacar adelante El hogar y la familia No te ates a la gente No te ates a los hombres El mundo está en constante cambio En constante cambio Pero los que no cambian Son los hijos de Dios Los que no cambian Son los que están en la roca Los que no cambian Son los que conocieron Al nazareno Al nazareno Quien está aquí Y usted le va a dar un fuerte aplauso Un mundo en tiniebla Un mundo sin la dirección de Dios Un mundo sin la dirección de Dios Porque quieren hacer lo que otros quieren hacer Porque tienen temores Tienen ansiedades Tienen una desesperación De que no saben exactamente Que debo de hacer Cuando yo dirijo mi vida Por lo que otros digan O por lo que otros piensen O por si alguien se ofende Entonces Dios no me puede dirigir No puede dirigir mis pasos Si estoy condicionado por los que me rodean Por eso hay un montón de cristianos Que no podrán subir Dios quiere llevarlos Pero no podrán subir Porque no se han desprendido De instituciones políticas De instituciones donde trabajan De personas amigas De familiares Y el de con las pautas No para que seamos personas agresivas Dejamos a nuestros hijos A nuestra esposa A nuestro padre A nuestra madre Sino que en nuestro corazón Valoremos la verdad La esencia de Dios Que atraviesa las mentes Y los corazones Los pensamientos Y las actitudes Y las acciones Que nos rodean En nuestro diario vivir Y pasamos por alto Aleluya Con nuestra moral Con nuestra conciencia Con nuestra forma De comportarnos Con nuestra conducta Con nuestras decisiones Y siempre decidimos La voluntad de Dios Y decidimos obedecerle Aunque muchos digan Está loco Está loca Mira como se viste Mira como habla Mira como ha cambiado Mira como ha dejado ese nombre Mira como ha dejado ese trabajo Por honrar a Dios El mundo nos deshonra Pero cuando todo Está cambiando Tan rápido Los circos de Dios Brillarán Y el mundo Se tornará Vinierta Y correrán A la casa De un justo Como dice la Escritura Hoy no odian a Israel Pero correrán a Israel Se tomará de un tanto De un judío Y dirán Quiero ir con vosotros Porque hemos oído Que Dios está con vosotros Aleluya 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 En el Juan capítulo 8 El Señor dice Yo soy la luz del mundo En el Juan capítulo 6 Verso 35 Jesús dice Yo soy el pan de vida En el Juan capítulo 10 Verso 11 Dice Yo soy el buen batón En el Juan capítulo 8 Verso 11 Él le dice a la mujer Mi chote condeno Vete y no te que más Es un abogado Seguro y confiado Terminarán bien las cosas Cuando estamos de la mano del Señor Terminará bien Amigo Terminará bien Terminará bien Las cosas tan mal Pero terminarán bien El hombre o la mujer Que tiene cáncer Terminará bien Hoy cáncer se mata Pero irá con el Señor Pero terminará bien Escuchó Él es un abogado maravilloso No solo le dijo a la mujer Tu y yo que condeno Vete y no te que más Sino que también le dijo Si confiesas Él es fiel Y justo Para perdonar Todos los pecados Viene una persona Con la conciencia cargada Y el hogar destrozada Una vida destrozada Y nunca escuchó De Jesucristo Y oye del Maestro Que perdona sus pecados Y el corazón Tiene el interior Saberita Escuchar esa palabra de amor Si confiesas Tus pecados Saben lo que es el poder De la confesión Todos ustedes Se han olvidado De que un día Estuvieron sumergidos En el pecado En la inmundicia En la locura Y al asiento Y no quiero herirnos Ni tampoco traer a la memoria El pasado de ustedes Porque el Señor Se encargó De nuestro pasado Pero que lindo que es Cuando nosotros Venimos cargados Con la mente Del pasado Y podemos encontrar Alguien que nos escuche Alguien que nos atienda Y alguien que pasa Una mano cálida A la izquierda Y nos perdona Y borra Todo el pecado Ahora le digo una cosa No son solo palabras A la ligera Para usted Puede ser palabras A la ligera Porque no me acuerdo No ha pasado Por esa situación Pero las personas Que han pasado Por esa situación Y sienten una carga Una vergüenza Su pasado Está continuamente Delante de sí Pero cuando escuchan Una palabra de amor Que perdona Y que consuela Y no solo una palabra Que llega a la mente Y a los oídos Sino una palabra Que entra en el corazón Y desata a la persona Al punto de sentirse libre De sentirse Que ya no me preocupa Lo que los demás me miren O los demás me acusen O los demás digan de mí Sé en mi corazón Que Él me perdonó Pero no solamente Que lo sabe Sino que lo siente Lo puede vivir Ese es Cristo Jesús Ese enamorado fiel Que dice Ni yo te condeno Vete Y no te quedes más Es aquel que llega A decir Aleluya Allá en primera De Juan capítulo 1 Verso 9 Si confiesas tus pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Tus pecados Todos tus pecados Aleluya Aleluya Jesús es el camino Y Él se paró firme Y dijo Yo soy el único camino Hay muchos caminos Pero yo soy el único camino El único Él dijo Yo soy la verdad Hay muchas palabras Y hay muchas supuestas Habladores en el mundo Hay predicadores en el mundo Por eso el apóstol Pablo dice ¿Dónde están los puentes mediadores? ¿Dónde está el disputador No hubiera escogido? ¿Dónde está el político El hablador? El que expone Habían aquellos tiempos Gente Que se preparaban Para preparar discursos Y preparaban discursos Lo vemos Frente a rey Agripa Como los fariseos Traían habladores Habladores Para hablar Con énfasis Y con fuerza Contra el apóstol Pablo Y los sacerdotes Estaban ahí Y le dieron el lugar A su A su gallo Que cacaree un poco Y entonces dijeron Oh, veía Agripa Porque sabemos Que las provincias En paz Y la guayaraca Dice Porque traemos delante De este hombre Que es una plaga Cuando era la medicina De los pueblos Cuando era la luz De los pueblos Cuando llevaba agua De bendición Para los pueblos Ellos no lo querían Y decían Este hombre Es una plaga Hasta que se le permitió Hablar a Pablo Y Pablo En el nombre de Jesús Tiró todos los argumentos Del diálogo A ti Los dejó Sin argumentos Sin Argumentos ¿Escuchando? Él dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Mucha gente No tiene a dónde ir Mucha gente No sabe qué hacer Con sus vidas Van a sus hogares Y hay problemas Salen de sus hogares Y hay problemas Por eso Están tan cargados De problemas Que roncan en la iglesia Y se duermen Porque ya no tienen lugar Para la palabra A una ficción Tras otra Con problemas Tras otro Y no saben Qué camino Tomar Yo quiero decirte Que hay un camino Bien seguro Y bien cierto La vida De tal La Biblia La palabra Dios dice En el libro De proveedios Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su final Es camino de muerte Ahora si su final Es camino de muerte ¿Quién vuelve Para contarlo? Si se encuentra Con el camino De la muerte Al final Parecía bien Pero se encontró Con una siena Parecía bien Pero me quedé fundido El negocio Parecía bueno La mujer Parecía buena Pero me salió mal Hay camino Que al hombre Le parece derecho Y cuando somos padres Tenemos los pequeñuelos Y empiezan a crecer Y vemos que viene El momento De decisión Momento De ir más despacio Porque hay que tomar Decisión con ellos ¿Qué ha pasado Hoy en día? Usted se para En los caminos Y mira La marea De jóvenes Y mucha gente Mayor dice No se encuentra A una joven De 20 años Que sea virgen No se encuentra Y aún dentro El pueblo evangélico No se encuentra Pero nosotros Somos los responsables De ayudar A los que vienen atrás Para que puedan Cambiar Esos dichos Y puedan ser De bendición Para los que vienen atrás Porque si no Llegaron A su virginidad Es por causa De aquellos Que los criaron Y los educaron Que no le marcaron El rumbo Porque hay un mundo En tinieblas Y son tan grandes Las tinieblas Que han afectado Aún dentro De la iglesia Donde nuestros principios Han caído Y nuestros valores Están por tierra Y Dios Una palabra que sana Una palabra que sana Una palabra que limpia Una palabra que alumbra Una palabra que arregla Lo que está desarrollado Y nuestras vidas Necesitan urgente La palabra sanadora Del Señor Sana la mente Sana el alma Sana el cuerpo Sana el hogar Sana la familia Sana la sociedad Necesitamos la palabra De Dios Volvámonos a los principios De la palabra de Dios Y ahí permanezcamos Tengámosla a ella Aleluya Como la base De nuestro hogar Que nos atrevamos A decir Y eso que estás haciendo Donde dice La palabra de Dios Y eso que estás diciendo Donde dice La palabra de Dios Que lo puedes decir Y esa forma de ser Que tienes Donde dice La palabra de Dios Que está bien Lo que haces Si nosotros queremos Cambio No porque digamos Que queremos cambio Lo cambio en avenir Hay que remandarse Y trabajar Y en muchos casos Hay que trabajar duro Para poder lograr Un pequeño cambio Por causa que nos hemos Hechos Tardos para oír Lentos para entender Dudos de corazón Para entender Las palabras de Dios Que no son solamente Palabras de alguien Que quiere cambio Sino que por amor A nuestras almas Quiere que cambiemos De senda Porque en la que estamos Vamos a la ruina Muchas de las situaciones Que Jesús enfrentó Nosotros Nosotros las leemos Y no comprendemos Que nos motivaba A él A actuar Como actuaba ¿Por qué hiciste esto Señor? Y muchas veces Él estaba amando A sus enemigos Aún cuando Los reprendían Muchas veces Le decía Hipócritas Que le hacieron De víboras Para sacudirlos Fuerte Y que entiendan Que Dios Nos miraba Como una generación De víboras Para que cambien Su actitud Su forma de ser Hoy en día Nosotros mismos Ustedes mismos Que se sientan En la iglesia En ustedes Ahí en la radio Que se sientan Escuchados No le gusta Que le corrijan Esta mañana Hablaba Con una de las Sobrelas De la iglesia Haciendo la ley De los niños Y le dijo ¿Qué hay en la gente Que cuando está Equivocada No admiten Que le corrijan? ¿Qué hay en las personas Que no quieren Que les digan Que lo que estás Haciendo está mal? ¿Por qué surge El enojo? Dígame usted Que tiene unos años Más que yo ¿Por qué surge La bronca? ¿Por qué surge Surge un movimiento Dentro del alma Que la gente No admite Que le corrijan? En las iglesias La gente se amontona Y se apiña Pero solamente Quieren oír Palabras a la huella Palabras buenas Que está todo bien Que Dios te va a bendecir Y le digo más La gente no tiene problema De que le pidan dinero Pero quieren Palabras buenas Tienen tantos problemas Se han metido En tantos problemas Por causa de las tinieblas Que no quieren lidiar Con el problema De sus propias almas Que se llama pecado Soberbia Rebeldía Esos quieren seguir igual En el camino De la derrota En el derrotero Hacia una eternidad Sin Dios Porque no quieren Pararse A meditar En sus caminos Porque le es Trabajoso Y tedioso Darse cuenta Que han equivocado El camino Y que muchos Que han sembrado Son solo Ortigas Y espinas Aunque económicamente Les va bien Pero amados míos La Biblia no dice Que porque económicamente A usted le vaya bien Significa bendición Del cielo La Biblia dice Que en este tiempo Estarán comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose En casamiento Comprando Y vendiendo Plantando Y edificando Observe Las naciones Como edifican Y edifican Y edifican Con los planes Sociales De ellos Y ponen Viviendas Al alcance De la gente Observe Como ellos Con los planes De los De los sistemas Transgénicos De alimento Plantan Y plantan Y plantan Y voltean Selvas Y voltean Bosques Para seguir Plantando Sus maíces Y para seguir Plantando Sus hojas Y grandes Extensiones Territoriales Siguen Plantando Edifican Y plantan Compran Y vendan Se casan Se divorcian Y se dan En casamiento Nuevamente Eso no habla Del mundo Que tenga Problemas Económicos Eso no habla Del mundo Que tenga Problemas Materiales Tienen Abundancia Para comer Abundancia De techo Y vestido Abundancia De comodidad Pero están Secos Adentro Están En tinieblas Espirituales Y como Han logrado Una posición Económica Se sienten Señores De la tierra Se sienten Señores De sus casas Señores Porque visten Con tales Perfumes O tales Automóviles O tienen Ciertas Cosas Pero adentro De ellos Adentro De ellos Están Secos Muriéndose Por la Palabra De Dios Y hay La gran Necesidad De gente Valiente Que se Levante A proclamar La Palabra De Dios Y para Proclamar La Palabra De Dios Se necesita Amor A Dios Para que Dios Te revele Que el amor De Dios El amor A las Almas El amor A la gente Pero para Salvar La gente No es Tenerlas Entretenidas Sino Provocar Un cambio En ellos La salvación El avivamiento En el corazón De la gente No se manifiesta El montón De gentes En una iglesia Para que luego Salgan a hacer Lo que bien Les da En la gana Sino que El avivamiento No es otra cosa Sino cuando Una multitud Una nación Un cuadro Un montón De personas Se definen Que dejarán Sus caminos Sin sentidos Para ir en pos De su Dios Un avivamiento Es cuando La gente Se define En seguir A Dios Un avivamiento No es tener 300 400 jóvenes Saltando Con luces Psicodélicas Y saltando Y saltando Toda la noche Para luego salir Y acostarse Con sus novedades El avivamiento Es cuando la gente Ha entendido Que están perdidos Y necesitan La palabra De Dios Y cuando La encuentran Dejan Todas las cosas Que hacen Para ir En pos De su Señor Eso es un avivamiento Porque el avivamiento Es como decir Un despertar Genuino En el alma En la esencia Donde Dios Está buscando Es el corazón De los cuerpos Pero muchos oportunistas Y aprovechadores Hoy en día Ven la necesidad De la gente Y aprovechan Simplemente La sustancia De sus problemas Lo que hay arriba Flotando En el caldo Y se preocupan De los problemas De el marido Y de la mujer Y algunos Ni siquiera Los funcionan Los hunden más Bueno Quédate tranquilo Deja a esa mujer Y búscate otra Y todo va a estar bien Sé feliz Dios quiere Que seas feliz Se parecen al Papa Solamente habla De la felicidad Sé feliz Pero es engañarnos A nosotros mismos Cuando nosotros Buscamos la felicidad En esta vida Porque el Señor Ha sentenciado Con su palabra Que el que gana Esta vida Y disfruta De esta vida La perderá Para siempre No es fácil Predicar al Señor Porque el Señor Nos está llamando A un camino angosto Pero los que van En el camino angosto Obsérvenlo Van felices Van felices Porque saben Que no es El camino De proverbio Parece derecho Pero su final Es camino de muerte Este camino angosto Lleva a la vida eterna Es recto Es rojo Y está bien iluminado Es el camino Que transitó El Señor Primero Él va delante Aleluya Y a cada uno Llama por su nombre Y él conoce Lo que son suyos Conoce el Señor A sus ovejas Vamos Dígame Que está a su lado Me parece Que te está hablando Aquí Ovejas Somos De su prado Está escuchando Aquí en el estanque Del capítulo 9 El estanque Maravilloso Este No era agua bendita No era un agua especial No era agua de Querétaro Algunos Que son los veteranos Se acuerdan Traían agua de Querétaro Para ser sanados Agua de México Una ciudad de Querétaro Donde dicen Apareció la Biblia Y ahora vendían Millones de 10 litros De agua por todos lados Agua de Querétaro Mire como el diablo inmundo Hace que la gente Bebiera esa agua Y se bañara con esa agua La tienen metida Dentro de su cuerpo Esa agua Formó parte de su cuerpo Como que son Malditos de Dios Mire a donde llega El diablo va a ser Para cegar a la gente Para que hagan cosas Que luego se hunden En la perdición En la idolatría En el pecado El estanque no era Sino que era la obediencia Estará usted dispuesto A obedecerle al Señor En Juan capítulo 4 Jesús llega En el verso 7 Y dice a la mujer Dame de beber Dame de beber ¿Cómo es posible Que el maestro Esté diciendo Dame de beber Pero luego Las cosas cambian Y es la mujer En el verso 15 La mujer dice Dame esa agua Para que no tenga Yo ser Ni venga aquí A sacarlo Algo sucedió ¿Qué fue lo que cambió La conversación Tan maravillosa? El Señor viene Y le dice Mujer Dame de beber Y yo creo Creo que el Señor Sentado en el suelo Recostado a su espalda Sobre el volví El brogal Del aljibe El brogal Del pozo Y estaba cansado Era la una De la tarde Y hacía calor Sus discípulos Habían ido a la aldea A comprar algo De comer Y Jesús Vio a la mujer Samaritana Y dijo Vayan a buscar Lo que necesiten Para comer Y le dijo A la mujer Mujer Dame de beber Pero él observó Que era samaritana Y él sabía muy bien Que samaritanos Y judíos Estaban en el estado ¿Estás escuchando? Amén ¿Qué sucedió? Que cambió El diálogo Y ahora Era la mujer Pidiéndole Porque conserva La reacción De la mujer ¿Cómo tú? Dice el verso 9 Siendo un judío Me pides a mi deber Que soy samaritano Porque judíos Y samaritanos No se tratan Entre sí ¿Cómo tú me pides Ávame? Es como si En esta ciudad De Salto Y la próxima ciudad 120 kilómetros Al sur La ciudad De Paisandú Donde dice Que hay una rivalidad En Salto En universidad Pero Paisandú Puso universidad Salto plantó Naranja Y Paisandú También plantó Naranjas Salto dice Que tiene más gente Paisandú Empezó Con fuentes De trabajo A movilizar Mucha gente Óigalo bien Si la gente De Salto Viviera con un distintivo Tal vez El acento Y la gente De Paisandú Al oírles hablar Entienden bien Que son de Salto Y empiezan Que no se soportan Solamente están hablando Y empiezan A rivalizar Así lo mismo También Lo de una ciudad Y otra Lo de un país Y otro Lo de Europa Y los de América Los americanos Y los ingleses Los europeos Y los americanos Tienen rivalidad Entre ellos A ver quién Son mejores Dile que De otro lado Así también Caín y Ame Y así también En nuestro hogar Pero es aquí Que vino Jesús Y que vino A ser Jesús Él sabía Que había una rivalidad Entre judíos Y samaritanos Él lo sabía Si hay rivalidad En tu hogar Necesitas a Jesús Entre el esposo Y la esposa Entre el padre Y los hijos Entre las hijas Y la madre Se necesita a Jesús Así en el hogar Jesús Ven a nuestro hogar Dame de esa agua La mujer Le contestó Y lo primero que le dijo Como tú Si no tu hijo Me pides a mí De la mujer Jesús le dijo Si conocieras El don de Dios Y quién es El que te dice La verdad Tú le pedirías Si él te daría Algo a mi Tú le pedirías La mujer Volvió a reaccionar En lo natural Sin discernir Quien le hablaba Que le dijo Señor No tiene con qué Sacarla Y el pozo Escondo Dígame aquí A su lado Yo haría lo mismo Tal vez Jesús Ha estado con nosotros Todas estas horas Del culto Y yo no lo he percibido Y tal vez Yo en mi corazón Estoy pensando ¿Por qué grita Tanto este pastor? Lo mismo esta mujer Diciendo No tiene con qué Sacarla Y el pozo Sondo Yo tengo el balde Yo tengo la pierna No percibimos Porque no abrimos Nuestro corazón Decimos Ya sé La palabra de Dios Costan ahí Durante 60 años En mi vida Ahora para decir eso No tiene que gritar No está gritando Solo está presionando La palabra Para que entre Un poco Está entendiendo La mujer Dicó No tiene con qué Sacarla Yo tengo el balde Yo tengo la pierna Y el pozo Esondo Mira Tira tu manito No llegas ni ahí Pero la mujer No se olvidó De una palabra Que quemó Adentro de ella Dile que De tu lado ¿Cuándo hablas? ¿Alguien se acuerda De lo que hablas? Decidemos Y ya ven corriendo Jesús le dijo A la mujer Si conocieras El don de Dios Y quien es El que te dice Tú le pedirías Y él te daría Al agua viva Y ella saltó En su parte Natural Y le dijo No tiene con qué Sacarla Y el pozo es hondo Pero luego se acordó Y dice ¿De dónde tienes Al agua viva? ¿De dónde la tienes? ¿Cuál es Esa agua viva? Aleluya El apóstol Pablo Se fue a predicar A la ciudad de Éfeso Y dice La ciudad de Éfeso Solamente se preocupan Todos los días La gente Y se va por la plaza A ver que no le va a ir Y entonces Todo el mundo se vaya Y dice Tengo la última Ah vení, vení Que no la sabés Entonces Allí en Éfeso Deciría que Estaba en Éfeso Acá no pasa Si no sabes Dónde Éfeso Queda en Grecia Para estar en el corralito Todos en el corralito Como figo O sea Como vejita En el corralito Pero de a poquito De tanto ir a la plaza A escuchar algo nuevo Ya no tenían orejas Tienen un embudo Porque todos querían Escuchar la última Tengo la última Tengo la última Y las orejas rojas Como un embudo Dice A ver Tiene la última Y había alguien hablando Ya y se acercaban Y cuando escucharon Hablar a Pablo De la palabra De Dios Y la resurrección De Cristo Decían ¿Qué querrá decir Este palabrero? Porque habla Hasta por los codos El asunto Está que las palabras Para ellos Le estaban Le estaban selladas Estaban cerradas Porque no entraban En el corazón Por eso No podían creer Que alguien Resucitaba Y Pablo Les empezó A hablar Del Señor Que hizo los cielos Y la tierra Y que Dios Verdadero No habita El templo Hecho de manos De hombres Porque en Él Vivimos Y en Él Nos movemos Y somos Como alguno De vuestros Propios poetas Ha dicho Porque linajes Tuyos somos Dios ha prefijado El tiempo De las habitaciones Sí Para un día Juzgar a los hombres A los vivos Y a los muertos Por medio De su hijo Jesús A quien Ha dado fe Resucitándole De los muertos Se empezaron A ver La calcajada Cuando escucharon Que lo resucitó De los muertos Y dijeron Va a resucitar De los muertos Eso sí Que no me la creo Ya te oiremos Otro día Va 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 con el otro lado Y no lo querían Escuchar Al Señor Es que la cosa Que tú no entiendes Porque no te entran En la cocusa No te entran En la cabeza No significa Que tú la tengas Que desechar No sea Que estés Desechando La vida Él nos enseña En su palabra Cumillando Todo Respeñando Bueno Escuche Aprenda A oír Y cuando oiga Aprenda A prestar Atención Mientras Oye Porque Samuel Le dijo A Saúl Se complace Tanto En los sacrificios Como en Prestar Atención Porque te hablé Pero no Prestaste Atención Antes Yo fui Pero no Prestaste Atención Yo te oí Pero no Prestaste Atención Escuchaste Fuiste Y no Obedeciste ¿Por qué? Pero yo fui Aquí está Y que ese es el Raminos de vacas Y vanidos De ovejas Que yo oiga Al pueblo La trajo Para Jehová Tu Dios Se complace Tanto En el Señor En los sacrificios Como en que Se le obedezca Yo lo he Obedecido Fui A la visión Samuel Le volvió A decir Prestar Atención Es más Que la Grosura De los Carneros Prestar Atención Usted está Escuchando Usted está Escuchando Tiene Dos orejas Y vaya Que grita Este Con No va a Escuchar Hasta Las orejas Hombre Usted Escucha Si Prestar Prestar Atención A lo que Dice Prestar Atención Significa Poner El Sentido Abrir El Corazón Dejar Que Dios Me Abre Por Su Pal Allá Afuera Hay una Gran Necesidad Y Usted No Sabe Qué Hacer Cuando Está De rodillas Llorando Usted Cree Que Puede Abrazar Al Mundo Porque Está Frente Al Señor Y Usted Sale Afuera Y No Sabe Qué Hacer Porque Le dejó Sus Maestros Le dejó Sus Siervos Para Que Usted Camine Junto Con El Cuerpo De Cristo Y Aprenda De Lo Que Otros Que Ya Tienen Que Antes De Usted Dios Ya Les Dio Para Que La Reparta Y Cuando Usted Recibe La Porción Usted Puede Hacer La Obra De Dios Dios No Quiere Que Ninguno De Nosotros Este Sin Fruto Pero Este Camino No Es De Caminar Solo Esto Es Un Camino De Caminar Juntos Si No Puedes Caminar Juntos Aquí La Tierra Eres Como El Grano De Trigo Si El Grano No Cae En Tierra Y Muere Queda Aquí Solo Pero Si Muere Lleva Mucho Fruto Dile Que Lo Más Difícil Que Dios Te Está Pidiendo Vamos Dígame Que Está A su Lago Dígame Que Está A su Lago Si Son Matrimonio Si Son Familias Dígame Oiga Mi Amor Dios Te Está Pidiendo Que Te Muera Es Lo Más Difícil Que Dios Ha Pedido A Usted Porque Difícil Morir La Mujer Le Dijo Al Señor De Dónde Tienes El Agua Viva En El Verso 13 Jesús Le Respondió Cualquiera Que Bebe De Esta Agua Volverá A Tener Cero El Argumento De La Mujer Está En El Verso 12 Un Argumento Humano Un Argumento De Las Tinieblas Un Argumento No De Las Tinieblas Diabólicas Sino Argumento De Las Tinieblas Que Hay En La Mente De Las Personas Pero No Por Presencia De Morías Eso Ya Es Super Tinieblas Pero Hay Unas Tinieblas En La Mente De La Gente Que Es La Falta De Conocimiento De Dios La Gente Tiene Religión Como Lo Tenía Esta Mujer Samaritana Tenía La Religión De Los Judíos La Religión Judáica Está Escuchando Hermosamente Judía Muy Bien Pero Que Es Lo Que Produco El Judáismo Para El Mundo Si Produco Algo Guardaron La Palabra De Dios Y Trajeron Los Padres Trajeron Los Patriarcas Y De Lo Nació Cristo Algo Muy Hermoso Y Prácticamente Imprescindible Para El Mundo Pero Luego Que Vino Cristo Que 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 Fruto Que Producto Nada Ninguno Volvió Se Tornó Una Religión Más Del Mundo Y La Gente Que Tiene Religión Dice Eso Acaso Eres Tu Mayor Que Nuestros Fundadores De Nuestra Iglesia Acaso Eres Tu Como José Smith Acaso Eres Tu Como El Padre Fulano Betán Acaso Eres Tu Como El Apóstol Fulano Y La Gente Mira Hacia Sus Fundadores Hacia Su Religión Hacia Su Forma Humana De Creer En Dios Pastor Eso Está Mal A 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 Está Muy Bien Defender Su Posición Si Usted Quiere Seguir Como Está Si Tiene Miedo A Los Campos Si Quiere Permanecer Donde Está Quédese Ahí Si Usted Todavía No Percibe Que Se Está Secando Y Se Está Muriendo Quédese Ahí Pero Si Usted Quiere Avanzar Si Usted Quiere Ir Al Reino De Los Cielos Si Usted Quiere Ser Arrebatado Irse A La Gloria Con Dios O Quedarse Aquí En La Tierra Usted Tiene Que Tomar Una Decisión Porque El Tiempo Es corto Esta Mujer Le Dijo Eres Mayor Que Nuestro Padre Jacob De Lo Cuál Me dio Él Y Sus Ganados Y Toda Su Descendencia Y Jesús Le Dijo Directamente Jesús Desechó No El Pozo De Jacob Jesús No Desechó A Jacob Jesús Desechó Que La Gente Siga Atada A Sus Tradiciones Jesús Desechó Que La Gente Siga Prendida En Lo Que Me Han Enseñado Porque No Ha Producido Fruto Para Dios Y El Fruto Para Dios Recuerdan Jesús Vino A Israel Y Querían Nacer De Rey Cuando Multiplicó Los Panes Y Los Peces Porque Dijeron Este es El Profeta Pero Jesús Venía A Mostrarles Un Camino Más Excelente Judas También Se Quedó Prendido En El Tiempo Judas No Pudo Entender Aunque Caminó Con Él Comió Con Él Vio Hacer Sus Milagros Él Hizo Milagros Cuando Jesús Lo Envió Pero No Pudo Entender No Entró En Su Mente Judas Puso La Man A Los Enfermos Y Lo Sanó Judas Echó Fuera A Los Demonios Judas Se Fue Al Infierno Porque Haciendo Los Milagros No Comprendió Cómo Puede Usted Salir A Predicar La Palabra Sin Entender La Palabra Cómo Usted Puede Salar A Los Enfermos En Nombre De Jesús Sin Conocer A Jesús Judas Se Fue Al Infierno Y Ahí Está Porque Judas Creía Que El Reino De Los Cielos Era Ahora Estaba Tan Impaciente Y Tan Deseoso Tan Ansioso Que Vivió En Las Emociones Quería Ahora Si Le Hablaban Que Tal Viene Dentro De 40 Años Ah Entonces No Sé Si Voy A Seguir Yendo A Iglesia Dentro 40 A Oígale Pastor Me Vivo 35 Años Tranquilito Sin La Iglesia Decía Que No Claro Claro Si No Pagan Los Diezmos En Los Últimos Cinco Años Te Arrima Otro Poquito Para Aquí Algunos Dicen Ah Si demora Tanto Jesús ¿Para qué Va a Venir? Entonces Me Volve Al Mundo Disfruto Un Poco Mi Vida Y Después Me Agarro De Cristo De Que Tu Acaso Ignoras Realmente Que Ahora Estás En La Iglesia No Por Voluntad Tucha Sino Por Voluntad De Dios Y Que Tal vez Te Vas Y Esa Esa Voluntad No Se Vuelve A Dar Y Esa Oportunidad No Se Te Vuelve A Dar Y Que Cuando Quieras Volver Hay No Se Quede Que Se Yo Que No Te Deja Entrar Y Te Pierdes Te Pierdes Y Te Pierdes Escuchando Eso Dice Tanto Estamos En El Día Llamado Hoy No Dure Car Vuestros Corazones No Te Dure Cualquiera Cualquiera Que Bebe De Esta Agua Volver A Tener Cero Vuelve Al Judaísmo Volver A Tener Cero Vuelve Al Mormonismo Volver A Tener Cero Vuelve Al Catolicismo Volver A Tener Cero Vuelve A Tus Testigos De Jehová Volver A Tener Cero Vuelve A La Religión De Tus Padres Volver A Tener Cero ¿Por Qué? Porque Cualquiera Que Mi Padre Cacón El Padre De Esta Nación El Fundador De Esta Iglesia Cualquiera Que Bebiera De Esta Agua Volver A Tener Cero Más El Que Bebiera Del Agua Que Yo Le Daré No Tendrá Ser Jamás Sino Que El Agua Que Yo Le Daré Oiga Pasamos Por Alto Una Palabra Más El Que Bebiera Del Agua Que Yo Daré Más El Yo Le Daré No Tendrá Ser Jamás ¿Sabe Que Significa Eso? Para Siempre Y Siempre Y Siempre Y Siempre Para Siempre Siempre Usted No Tendrá Ser Jamás ¿Qué Significa? La Gente Que Está Buscando Porque Tiene Ser Dios ¿Dónde Está Dios? Leen Libros De La Plántida De Los OVNIs Del Masacá Y Del Masajá Que Encontraron Vida En Marte Pero También Mierda Porque Tienen Sé De Encontrar Algo Algo Que Los Sacunda Algo Que Les Capte La Tensión Como Satanás Ha Cerrado La Mente Del Hombre Y De La Mujer La Mente Del Ser Humano De modo Que No Pueden Buscar a Dios Solamente Lo que Están Buscando Son Emociones Fuertes Están Buscando Emociones No Están Buscando A Dios Por eso Se Sienten Bien Miren A Que Língale Que Es No Hay Algo Para Comprar Algo Que Para Ayudar Una Concesita Una Medallita Porque Tienen Que Fijar Su Fe Ahí Y Cuando No Hay Nada Que Fijar Su Fe Como Les Puesta Aprender Que Dependo Solamente De Él De Quién Tendré Que Depender Del Nombre De Jesús Tengo Que Confiar Solo En Nombre Porque No Hay Otro Nombre Dado A Los Hombres En Quien Podamos Ser Salvos Y eso Lleva Tiempo Entendernos Lleva Tiempo Confiar En Él Mientras El Velo Se Va Corriendo Lentamente Hasta Que Comprendemos Como La Luz De La Aurora Que Va Creciendo Hasta Que El Día Está Perfecto Y Alumbra Al Señor En Nuestros Corazones Y Alumbra Claro Y Entendemos Que No Puedo Separarme Del Señor Él Es Mi Amigo Él Es Mi Adorado Él Es El Pan Él Es Mi Pastor Él Es La Fuente Está Escuchando Y Él Se Convierte En Algo Esencial Para Su Vida No Tendrase Jamás Diga De Tos Lado Pare De Sufrir Pare De Buscar Ya Se Detiene La Búsqueda Porque Encontró A Jesús Si Lo Tienes A Él Para La Búsqueda Dígale Yo Paré De Sufrir El Que Me Viene Del Agua Que Yo Le Daré No Tendrase Jamás Sino Que El Agua Que Yo Le Daré Será Una Fuente De Agua Que Salte Para Vida Eterna La Mujer Le Dijo Dame Esa Agua Dame Cambió El Diálogo Cambió El Diálogo Jesús Le Dijo Mujer Dame De Bebé ¿Cómo Tú Siendo Judío Me Pides A mí Que Soy Samaritano Y Ahora Jesús Conversa Con Ella Y Ella Termina Diciendo Dame Eso Que Vos Teren Se Puede Imaginar A Mujer Agregando La Piedra Y Diciendo Dame De Esa Agua Se Puede Imaginar Usted Llegando A Un Hogar Una Familia Y Que Cuando Usted Se Vaya Le Digan Ay Fuiste La Bendición Viniste A Tiempo Que Bendición Que Fue Conocer Que Lindo Que Fue Que Hayas Venido Recuerdo Que Estábamos Con La Carpa En La Ciudad De París A 1993 1993 Y Estábamos Predicando Ya Cuatro Meses Con La Carpa Habíamos Salido En Los Diarios Y La Gente Había Empezado A Venir Gracias A Que Había Sido El Invierno Más Crudo De Creo Que Los Últimos Cinco Seis Años Y En El Diario En La Tapa Del Diario De La Fue Sando Salió La Carpa Se Congeló Pero No Le Entrevistaron Al Pastor Tiritando En El Frío De De La Carpa Se Congeló Y Aquello Estaba Blanco De Hielo Por Todos lados Y Entre La Gente Que Venía Una Mujer Que Había Sido Prostituta Que Había Sido Violada Que Ya Iban El Quinto El Sexto Marido Y Tenía Como Ocho Hijos Y Uno De Cada Marido Y Los Hijos Se Peleaban Entre Sí Y Ese Era El Tormento De Su vida Yo Le Dije Yo Voy A Tu Casa Cuando Fui Se Sano A Su 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 Cuando Fui Al Otro Día En Otra Oportunidad Se Sano Su Esposo Su 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 Ella consiguió Trabajo Su Esposo También Sus Hijos Organizamos Una Escuela Dominical En La Carpa Los Domingos De Mañana Y Teníamos Escuela Dominical Los Domingos Mañana En La Carpa Y Los Niños Empezaron A Cambiar Recuerdo que Cuando Nos fuimos A Otro Lugar Con La Carpa Me Pidieron Que Fuera A Visitar Algunos Hermanos Paisan No Quir Acord De Esa Mujer Y Fui A Ver Cuando Golpeé Las Manos Y Ella Sacó La Cabeza Pegó Un sal Y Era lo Que Tenía La Falda Una Verdura Una Fruta Que Estaba Pelando Y Escuché Que Dijo Mami Mami Vino Dios A Nuestra Casa ¿Saben Por qué Me Porque Esa Mujer Escuchó La Palabra De Dios Con Todo Su Corazón Abrió Su Corazón Como Aquella Mujer Lidia De Jove Que Estaba Allí A La Morde Del Río A La Hora De La Oración Y El Señor Abrió Su Corazón Y Ella Creyó Y Los Operó En Su Casa Como La Mujer Samaritana Que Fue A La Dijo Vengan Hay Nombre Que Me Dijo Todo Lo Que He 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 Abrió Su Corazón A La Palabra Y La Palabra Pudo Entrar Y La Salvación Se H Hizo Real Y Fue Otra Mujer Para Siempre A Partir De Ese Momento Cuando Escucha ¿Cómo Escuchas? Cuando Hablas ¿Cómo Hablas? Cuando Alguien Te Escucha ¿Qué Es Lo Que Le Da? Tenemos Que Volver A Ser Pacientes Pacientes Para Oír Pacientes Para Hablar Porque Hay Un Agua Pura Un Agua De Vida Que Está Saliendo Y Dios Quiere Que La Iglesia Sea Dadivosa Que La Iglesia Entienda Que Dando Es Como Se Recibe Usted Recibe Aquí En La Iglesia Y Luego Usted Lo Suelta Allá Afuera Y Cuando Usted Lo Suelta El Espíritu Santo De Dios Lo Multiplica Hoy Usted Aprende Una Parte Del Mensaje Mañana Pasado Usted Lo Cuenta Y Usted Aprende Todo El Mensaje Porque Dando Es Como Se Recibe Usted Está Recibiendo Una Parte Del Mensaje De Lo Que Dios Quiere Decir Si Usted Es Fiel Y Lo Cuenta A Otros Usted Va A Ver Que Se Afirma En Usted Los Conceptos De Lo Que Dios Le Quiso Decir Hay Un Mundo En Tiniegras Hay Un Mundo Que Tiene Hambre Hay Un Mundo Que No Tiene Dirección Pero Usted Encontró La Luz Usted Encontró Aleluya El Pan De Vida Usted Tiene Una Dirección Exacta Sabe A donde Va Usted Ya No Está En El Camino De Proverbios Hay Caminos Que Al Hombre Le Padecen Derechos Finales Camino De Muerte Usted Sabe Que Está En Camino De Vida Y Que Llevará La Salvación Eterna Pero Allá Afuera No Lo Sabe Tenga Piedad Tenga Compasión Decir A que Estás A tu Lado No Te Comas Todo Guarda Aunque Sigan Las Vigas Que Allá Afuera Tendrán Vigas Quiero Llevarlos A Otra Escritura En el Verso 11 La Mujer Dijo De Donde Tienes El Amo Vida Una Vez Más Porque Esta Semana Hablamos De Esta Palabra Pero Quiero Llamar Una Vez Más Es Aquí El Capítulo 47 Es Aquí El Capítulo 47 Habla De Un Camino Y Hay Que Obedecer Mira Te cuesta Eso Vamos Pongan El Cercodo Ahí Y Dígale Te cuesta Eso Te cuesta Obedecer A veces No es fácil Obedecer Pero Cuando Lo Intentas Vas a Ver Que Obedece A Dios Y Las Cosas Se Dan Bien Es Aquí El Capítulo 47 Salió El Barón Dice Hacia El Oriente Llevando El Cordón En Su Mano Y Me Hizo Pasar Por Las Aguas Hasta Los Podillos Luego Me dio Otros Mil Me hizo Pasar Por La Rodilla Luego Me dio Otros Mil Me hizo Pasar Por El Agua Hasta Los Lomos Me dio Otros Mil Y Allá Un Río Que Yo No Podía Pasar Porque Las Aguas Habían Crecido De Manera Que El Río No Podía Pasar Sino Al Y Allí Habla De Cuatro Puntos Número Uno El Agua En Los Cobillos Número Dos El Agua En Los Corilla Número Tres El Agua En Los Lomos Número Cuatro El Agua Ya Más Arriba Que Hay Que Pasar Al Es Un Llamado De Dios Amar Iglesia Es Un Llamado De Tu Padre Celestial Amar Dios Te Está Llamando Más A La Oración Más A La Palabra De Dios Ustedes Que Tienen Amigos Y Amigas Para Ir A Tomar Mate Y A Conversar Y A Charlar Y A Sabir Porque No Le Entregan Parte De Su Tiempo Porque No Hacen Un Sacrificio Vivo Para Dios Un Sacrificio Vivo Cuál Sacrificio Sacrificar Tus Horas De Disfrutar De Disfrutar Tu Juventud Para Darte Al Señor Más En Oración Más En La Palabra Más En Entender La Palabra De Dios La Palabra De Dios Usted La Puede Leer Muy Lápido Y La Palabra De Dios Usted La Puede Leer Muy Lentamente Poniendo El Sentido En Lo Que Leer Para Que La Escritura Se Abre Y Entonces Cuando Usted Comienza A Poner El Sentido En Lo Que Lee Aunque La Vaya Deletreando Y Le tome Media Hora Leer Un Versículo Bíblico Saben El Tiempo Que Me Estaba En El Cuerco De Lumberos Y Me Subía A La Sotea Cuando Todo El Mundo Dormía La Siesta Yo Me Iba Con El Termo Y El Mate La Biblia Una Almohadilla Y Allí Se Me Sentaba Arriba La Almohadilla Y Me Ponía A leer La Escritura Había un Momento Que Mi Mente No Podía Entender Un Versículo Y Llegaba A Leerlo Hasta Cinco Y Seis Veces El Mismo Versículo Para No Avanzar Sin Entender Lo Que Leer Cinco Y Seis Veces Un Día Perdí Esa Biblia Y Una Muchacha La Compró A Esa Biblia En La Feria En La Feria Donde Venden Cosas Usadas Y Me Dice No Sabes Lo Que Tengo Que Tienes Un Tesoro Pero Tengo Miedo De Mostrarte Te Lo Voy A Mostrar Porque Sé Que Es Un Tesoro Es Un Tesoro Por Lo Que Leo Y Yo Le Dije Que Estás Leyendo Tú Me Dice Encontré Un Gran Tesoro Pero Te Lo Voy A Contar Si Me Promete Delante Del Señor Que No Me Vas A Pedir Y Como Hacía Un Par De Años Yo Ya Tenía Una O Dos O Tres Biblias Más Nunca En Mi Mente Se Me Pasó Que Iba Encontrar Aquella Biblia Tan Amada Y Tan Querida Compañera 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 Mis Car Pero ¿Cuál Era El Tesoro De Ella Que Solamente Leía La Escritura La Parte Que Estaban Pintadas Y Marcadas Y Dice Que Cosas Tan Terribles Las Cosas Que Ha Marcado En Esa Biblia ¿Cómo Ha Marcado Exactamente Esos Versículos Que Sobresalen A Las Palabras De Dios Que Sobresalen De La Página Y Yo Le Digo A Usted Y A Usted Que Está Escuchando Y A Usted Que Oye Por Matán ¿Cómo Lees La Palabra? Pero Cuando La Lees Poniendo El Sentido La Descubres A Palabra Porque Dios Te Abre La Palabra Porque Dios Da Cuando Muchas Veces Usted Se Dará Cuenta Que Dios No Le Da Las Cosas Hasta Que De Verdad Las Necesita Y Dice Que Tremendo Es El Señor Nos Dios De Tabernáculo Cuando Lo Precisábamos Mientras Lo Precisábamos Pero No Era Tan Grande La Necesidad Que Teníamos Pero Cuando De Verdad Vocamos Que Si Lo Queríamos El Puso El Préstamo Y Apareció El Dinero Y Lo Compudimos Cuando Nos Dimos Cuenta Que De Verdad Pisamos Un Vehículo En La Iglesia El Puso Así La Necesidad Y Nos Dio El Vehículo En La Iglesia Cuando Precisamos La Radio Se Volvió Una Necesidad Porque Íbamos A Concordia En Un Ómnibus A La Otra Ciudad Pusando El Río La Represa Y Entonces Íbamos A La Mañana Y Volvíamos En El Ombro De La Tarde A Cinco De La Tarde Para Hacer Un Programa De Una Hora El Sacrificio Era Grande Y Empezó A Entender Que Nos Iba La Radio Cuando Lo Creímos La Radio Apareció Cuando Tú Te Pones A Leer La Escritura Y Tienes Hambre De La Palabra Dios Te Abre La Escritura Y Me Dijo No Me Pidas Que Te La Me Dice Esa Muchacha Yo Me Leí Tanto Cuando Leí La Primera Parte De Rubén Payane Que Yo Digo No Justamente Aquí En la Biblia De Mi Casa Encontrar La Biblia De Mi Hermano Y Cuando Se Fue A La Iglesia Ella Me Dijo Tengo Un Tesoro Yo Le Dije Déjame Verla Y Me Mostró La Biblia Yo Me Senté Un Un Buen Rato Pero Un Buen Rato A Mirar Esas Páginas Un Buen Rato A Mirar Esas Páginas Y Habían Palabras Marcadas Momentos Íntimos Con Dios Por Por Cuando Una Biblia Se Quede Viejita Usted Guárdela Como Esas Camisetas Que Usted Guarda Bien Viejita Le Pueden Regalar Una Camiseta Una Ropa Le Pueden Regalar Aquella Ropa Está 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 Usada Está Blandita Está Rica A Ve Si Quiere Seguir Usando Esas Biblia Cuando Usted Tenga Una Biblia Bien Viejita Guárdela Entre Sus Gopas Haciendo Su Brokerito Guárdela Como Un Tesoro En Una Bolsita No La Tire Por Allí Que Ande Perdiendo La Páginas Y Se Vaya Cayendo Abre Su Biblia Cuide Su Biblia Está Escuchando Amados Hay Cuatro Puntos Aquí Cuando Dicen Mi Dios Las Aguas Se Hizo Pasar Por Las Aguas Por Los Jodillos Es El Principio Para Todos El Agua Por Los Jodillos Es El Principio Y Si usted Está Mojando Los Pies En El Agua En La Paloma De Dios Y Él No Quiere Que Usted Recién Que Comienza A Leer La Biblia Se Conforme Él Le Llama A Usted Más Adentro Más Adentro Él Quiere Que Usted Experimente Una Presencia Más Poderosa De Dios Usted Comprenda La Escritura Y Dios Le Dice Ven Mil Cos Más Adentro Y Entonces El Agua Ya No Está En Los Podillos Sino En Las Rodillas Cuando El Agua Está En Las Rodillas Usted Ya Está Más Adentro Pero La Mayor Parte De Su Cuerpo Está Afuera Significa Que Dios Controla Poca Parte De Su Vida Y Aún Así Dios Le Dice Quiero Tante Más Quiero Que Conozcas Más De Dios Más De Mi Palabra Más De Mis Planes Más De Mis Proyectos Que Sabía Que La Palabra De Dios Usted La Puede Poner Frente A Usted Pero Ella Misma Es Como Que La Misma Escritura Estuviera Escrita Como Siete Veces Encima Del Mismo Reino ¿Cómo Es Eso Cuando Usted Va Con En La Palabra Dios Le Arranca La Primera Capa Como Cuando Sacas Una Capa De La Cáscara De Cebolla Para Mirar En El Microscope Y Luego Tiene Otra Capa Y Luego Otra Más Y Todas Son Semejanas Cuando Iba 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 Profundizando En La Palabra De Dios Y No Solamente Demuestra Lo De Esa Época Sino También Demuestra Que Antes De Esa Época Dios Ha Preparo El Tiempo Para Su Palabra Y Preparo Un Salvador Y Envió El Salvador ¿No Ve Usted Usted Lo lee En La Escritura Y Dice Que Las Personas Que Estaban Inscritas En El Libro De La Vida De Antes De La Fundación Del Mundo En El Libro De Los Salmos Dice Y Se Contará Esto A Una Generación No Nacida Aún Por Tanto Es Bien Verídica La Escritura Cuando El Señor Dice Otros Labraron Y Vosotros Entraréis A Sus Labores Antes Que Nosotros Tuviéramos Conciencia De La Existencia De Dios Antes Que Nosotros Fuéramos Conscientes De Que Éramos Pecadores Y Dios Nos Salvó Él Se Había Preparado Un Camino De Salvación Mientras Nosotros Estábamos En El Pecado Sin Darnos Cuenta Que Eso Era Pecaminoso Y Nos Estaba Llevando A La Muerte Dios Estaba Preparando Una Predicación Que Nos Salvara Un Camino De Salvación Una Biblia Que Nosotros Leyéramos Y Una Palabra Que Nos Convirtiera Es Es Una Madre Que Está Embarazada Y Su Niño No Tiene Conciencia De Nada Pero Ella Está Tregiendo Las Botitas Y Las Batitas De Gana Y Preparando La Recámara Y Preparando La Pieza La Vacación Para Niño Y Preparando Todo De Aquel Que Va A Venir Así También Dios Prepara Con Tiempo Nosotros No Lo Sabemos Pero Él Está Trabajando Por Eso Nos Invita A Nosotros A Que Vengamos Más Adentro A La Palabra De Dios En La relación En La Comunión Con El Espíritu Y Él Dice Tengo Cosas Que He He Quiero Preparar Quiero Mostrarte Lo Que He 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 Preparado Lo Que Tengo En El Futuro Para Ti Muchos De Nosotros Pensamos Que Dios Es Como Nosotros Por Eso No Comprendemos La Eternidad De Dios Porque Hoy Hacemos Lo Que Sentimos O Lo Máximo Que Hacemos Hoy Lo Que Preparamos Del Día De Ayer Para Hoy Hacer Nuestro Trabajo Nuestra Tarea Nuestra Con los Niños Llevamos Al Colegio Sabemos Hoy Que Mañana Irán Al Colegio Pero Dios Dios Prepara De Un Milenio Para Otro Milenio Dios Prepara De Una Generación Para Otra Generación Dios Prepara De Cinco Mil Años Antes Para Aquella Gente Que Nacerá Después De Cinco Mil Años Dios Prepara Está Escuchando Dios Está Preparando Para Luego De Los Mil Años Que Él Vendrá A Tierra A Reinar Él Está Preparando La Nueva Jerusalén Y Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Y Él Nos Está Llamando A Entrar En La Profundidad De Su Palabra Para Decirnos Los Planes Que Él Tiene En Su Palabra Qué Maravilloso Qué Magnífico Despertar En Nuestro Espíritu En Nuestra Alma En Comprender A Ese Dios Eterno Ama A Dios Bebe De Su Palabra Encontrará Satisfacción Para Tu alma Cuando Abres La Biblia No Es Un Mero Libro Cuando Abres La Biblia Una Luz Increíble Sale Es Invisible Pero Abraza Tu Mente Tu Cerebro Y Te Da La Comprensión De Quién Eres Y Hacia Dónde Vas Permite Que Esa Luz De Dios Te Alume Permite Que La Ames Que Forme Parte De Tu Vida Abre Tu Corazón Y Cree Dios Está Interesado En Dios Quiere Dar Reconocer Sus Planes El Principio Es Para Todos Agua Por Los Tobillos Luego Agua Por Las Rodillas El Dice Gustavo Y Ver Que Es Bueno Que Va Porque El Segundo Paso Que Primero Entró Y El Segundo Paso A Usted Le Tiene Que Gustavo Y Alguno No Quiere Y Entonces Dice Gustavo Y Es Bueno Dios Venir Venir A las Aguas Y Comprar Sin Dinero Porque Gastáis En Lo Que Nos Haces Venir Es Una Llamada Mil Cosmas Quiero Revelarte Lo Que Soy Quien Soy Quiero Que Te Sorprendas Al Conocernos Conoce A Tu Padre Es Conoce A Papito Dios Que Es Tan Bueno Conoce A Papito Dios Y Vives Señor Gracias Por Revelarte Gracias Por Darte Conocer Conocelo Y Ármalo Y Quiero Compréndelo Solo Que Él Se Siente Cuando Una Humanidad Sigue Terca En Caminar En Tinieblas Cuando Él Ya Alumbró Las Tinieblas Pueblo Que Andaba En Tinieblas Luz Le Esplandeció Pero Muchos Nunca Entrarán Porque Amamos Las Tinieblas Que La Luz Idiotos Mínimo Hizo Pasar Por El Aguata Los Lomos Él Dice Quiero Que Tengas Un Compromiso Con Mí Porque Para Ese Entonces Ya Empiezas A Gustar Que Dios Es Bueno Y Empiezas A Disfrutar Que Dios Es Magnífico Y Él Dice Quiero Que Tengas Un Compromiso Con Mí Recién Ahí Cuando Usted Hace Un Compromiso Con El Señor Cuando Usted Entrega Su Corazón A Dios Él Dice A Usted No Tema Yo Estaré Contigo Todos Los Días Aún Hasta El Fin Del Mundo Significa Yo Quiero Que Nades En El Río De Dios O sea El Señor Te va A Sostener Escuchen Bien Por Cuando Nosotros Andamos Con El Abajo Con Los tobillos Que Sucede Que Estamos Sintiendo El Fondo El Piso Dile Dile Te gusta Estar En Control De Las Cosas Te gusta Saber Qué Está Pasando Y Qué Va Pasar Cuando Te Te Pide Que Vaya Más Adentro Con El Agua Hasta La Jodilla Todavía Sientes El Piso Tú Estás En Control Cuando Te Pide Que Entres Más Por El Agua Por La Cintura Por Los Lobos Tú Todavía Sientes El Piso Aunque Estás Un Poquito Dudoso Un Poquito Con Miedo Pero Todavía Sientes El Suelo Y Cuando Él Haces Un Compromiso Con El Señor Y Dice Más Dice Señor No Doy Pie Y Dice Correcto No Tienes Que Dar Pie Pero Señor No Se Nadar Él Dice Yo Estaré Con Vosotros Todos Días A Un Hacer Pide El Mundo Y Entonces Sus Manos Te Sostiene Tienes Que Nadar Porque Tienes Que Flotar En El Agua O Sea El Agua Te Va Sostener El Río Del Espíritu Santo Te Va Sambushir Y Te Va Sostener Y Es Lo Que Quiere Una Dependencia Completa De Dios Dios No Se Te Hacer Desafío Que Dependamos De Que Creamos Y Que Dependamos De Cuando Las Situaciones Se Ponen Difíciles Que Arranques De Tu Corazón Esa Palabra De Confianza Y Le Digas Yo Voy A Confiar En Ti Señor Y Lo Hables Y Lo Confieses Con Tu Y Lo Declares Con Tus Labios Creciéndolo En Tu Corazón Él Está Conmigo Y En Esta Situación Él Me Va A Defender Y Voy A Salir Adelante Dios Va A Cambiar La Tristeza En Alegría Dios Va A Cambiar La Maldición En Bendición Dios Va A Correr La Enfermedad Para Un Lugar Y Me Va A Sacar A Bendición Y A Paz Porque Su Palabra Lo Dice Él Adereza Mesa Delante De Mi Presencia Mis Angustiadores En Lugares Dedicados Paz Me A Descansar El Ángel De Acampar De Todos Que Temen Y Demeré Aunque Un Ejército Acante Contra Mí No Temáis Porque No Es De Vosotros La Guerra Sino De Dios Que Va Peleará Por Vosotros Y Vosotros Estareis Tranquilos Salud Dile Dile Que Está Clavo Ahí Comienza Tu Bendición Porque El Señor Como Le Dijo Abraham No Dijo Los Que Son Hijo De Abraham Los Que Tienen Fe Son Hijo De Abraham Porque Son Hijo De la Fe Y Dios Te Dijo Abraham Que Serás De Rendición Te Bendeciré Y Serás De Bendición Te Bendeciré Y Serás De Bendición Y En los Versos Que Siguen Dice Que Cuando El Río De Dios Está En usted De Donde Sacó Eso Pastor La Palabra Del Señor Lo Dice Juan Capítulo 7 Verso 37 7 El Que Me Viene De Esta Agua Volverá Tener Cero Del El Que Me Viene Del Agua Que Yo Le Daré No De La Ceja Más Sino Que El Agua Que Yo Le Daré Es Una Fuente Que Salte Para La Vida ¿Está Escuchando? Por Lo Tanto El Río Está En Usted El Asunto Está En Usted El Secreto Del Cambio Está En Usted Y La Escritura Dice En El Verso 7 De Ezequiel 47 A La Rivela De Ezequiel Hay Mucha Bendición Muchos Árgoles Futales Dice Estas Aguas Salen De La Región Del Oriente Descienden A Y Entrarán En El Mar Y Entradas En El Mar Serán Sanadas Las Aguas ¿Saben Que Son Esas Aguas? Gente Mucha Gente El Río De Dios El Río De Dios Oiga El Río De Dios El Río De Dios Es La Palabra de Están Entendiendo El Río De Dios Es La Palabra De Dios Es El Espíritu Santo Y Donde Va La Palabra De Dios Es Sanidad Sana la Mente Sana El Corazón Sana Las Relaciones De Las Personas Nos Hace Fuerte Nos Devuelve La Esperanza La Esperanza Puede Pensar En Esos Pueblos Que Están En Guerra Que Les Han Destruido Todo No Tienen Confianza En Dios Porque No Creen Porque Nunca Les Han Predicado Pero Si Alguien Les Predicara Y Dijeran Que Dios Los Ama Y Que Si Permanecen En El Señor Y Creen En Y Se Aferran Tendrán Una Esperanza Y Que Sus Vidas Sus Destinos Cambiarán Y Pronto Cambiarán Si Usted Como Cristiano Como Occidente Europa Y América Son Cristianos Y Se Enfrentan Con Una África Moribunda De Hambre Y De Peste Y De Pobreza Pero Cuando Van A Lle Apuntan Con Sus Rifles Y Sus Metrayetas Pues Se Regresan Para Pero Cuando Encuentran A Gente Miserable Porque Tienen Una Esperanza Y Están Aferrados A Dios La Gente Cristiana Cambia Su Forma De Pensar Y Corre Abrazarles Y A A A Fortalecer Dios Hace Eso Y Usted Es Una Persona Que Empieza A Tener Bendición La Primera Bendición Que Dios Trae A Tu Vida Es La Presencia De Dios Amas A Dios Y Entonces Él Te Saca De Una Vida Inestable En Todos Los Sentidos Económico En La Salud En La Moral Y Te Pone A Una Vida Que Es Firme Ya No Andas Como La Ola Del Mar Para Atrás Y Para Adelante Sino Que Te Pones Estable Porque Estás En La Roca De Los Siglos Que Es Estable Preciosa Angular Probada Amén Y Esa Roca Se llama Cristo Y Cuando Estás Firme Y Seguro Confiado En Dios Tus Decisiones Son Firmes Y Los Demás Quierrán Tener Lo Que Tú Tienes Y Llevas Lo Que Tienes A Vento A Vez La Gente Que Está Necesitada Valora Más Una Palabra De Amor Y De Confianza Y De Seguridad Que Les Traiga Esperanza Más Que Una Bolsa Con Galleta Y Pan A Vece Tiene Mucho Más Valor Una Palabra De Confianza Y Esperanza Que Ellos Saben Que Ahora Pueden Confiar Que Dios Lo Sacará De La Luina Gente Necesita La Palabra De Dios Y Dios Te La Da A Iglesia Para Que La Sueltes Y Lleves Confianza Esperanza Mostrando Integridad Firmeza En Lo Que Crees El Verso 9 Dice Y toda Alma Viviente Que Nadare Por Donde Queda 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 Y Habrá Muchísimos Peces Que Sucede Me Cambió El Alma Viviente Por Los Peces Porque Porque Él Tiene En Su Palabra La Red Dice Que Se Tira La Red En Una Ciudad Como Que Si Fueran Peces Pero Para El Señor Son Las Al Por Eso Le Dijo Pedro Hoy Serás Pescador De Ombre De Aquí En Paz Y Cuando El Espíritu De Dios Que Está En Ti La Palabra De Dios Que Está En Ti Y Arriba Aquí En Los Techos La Onda Radial De La Padre Cristiana Sale Ella Lleva Bendición Y Confianza Si No Pregúntele A Muchas Personas Si En La No . No Buscan La O Si En La Noche De Miedo No Buscan La Una Canción Cristiana Una Palabra De Dios Parece Un Compañero Parece Una Compañera Que Está Así En El Silencio Pero Está Infundiendo Esperanza Está Infundiendo Confianza Hay La Tormenta Hay Truenos Y Lámparo O Tal Vez El Esposo No Viene A Casa O Hay Algún Problema De Enfermedad Por El Labio Y Trae Paz En El Alma Una Alabanza Cristiana Una Lectura De La Biblia Una Oración Cuando La Palabra De Dios Cuando La Presencia De Dios Cuando El Espíritu Santo De Dios Tú Lo Llevas Eres Portador De Bendición Y Habrá Mucha Bendición A Donde Vaya Cuando Tú Vas A Un Lugar Llevas Bendición Y Cuando Sales Dejas Bendición Detrás De Y Habrá Muchísimos Peces Por Haber Entrado Allá Estas Aguas Recibirán Sanidad Y Por Haber Entrado Allá Estas Aguas Recibirán Sanidad Se Perdió Una Oportunidad De Dicir Amén ¿Cuál Sanidad Pastor Sanidad En El Alma ¿Sabe Que la Esperanza Es Una Forma De Sanidad Sabía Que la Esperanza Es Una Forma De Sanidad Tiene Esperanza Cuando Estaba Estudiando Aquí En Cesto Año De Liceo Estaba Aquí En el Cuerpo Bomberos Y Estaba Haciendo Cesto Liceo En El Nocturno Y Ya Quedaban Unos Meses Ya Todos Habíamos Aprobado Una Joven Nunca Me Puedo Acordar De Su Nombre Muy Bonita Su Padre Era Una Grimensor Su Madre Era Una Arquitecta Y Ella Tenía Que Estudiar A Montevideo Y Tenía Miedo Y Cuando Me Sentía Hablar Ella Se Sentaba A Las Escarinatas De Liceo I Y Se Abrazaba Con Su Cuadernola Y Se Apagaba Y Yo Le Digo ¿Qué Te Sucedo? Dice Yo Quisiera Tener Un Poco De Eso Que Ponte Es Y Que Tú No Tengas Dice No Sé Tú Ya Tienes Resuelto Tu Futuro Tú No Tienes Miedo De Viajar De Andar Dices Voy A La Universidad Y Voy A Doctor Y A La Ya Y Esto Tú Ya No Tienes Resuelto Yo No No Sigo Ni Que Hacer Ni Que Me De Pagar El Destino Yo Cuando Me Regresé A Mi Casa Que Me Venía Caminando A Tomar Las Confianza Esto Es Esperanza Esto Es Fe Que Se Transmite En Hablar Y En Andar Son Palabras Que No Tienen Palabras Pastor Cómo Va Haber Palabras Si No Tienen Palabras Si En El Salmo Dice Un Día Declara A Otro Sabería Y Una Noche Emite Palabras A Otra Noche No Hay Lenguajes No Hay Palabras Mas Por Toda La Tierra Sal Porque Cuando usted Tiene La Presencia De Dios Su Forma De Actuar Su Forma De Conducirse Su Forma De Ser Transmite Una Seguridad Una Confianza Que Proviene De La Presencia De Dios Que Está En Usted Ni Siquiera Usted Anda Pensando Solamente Es Porque Ahora Usted Es Un Hijo De Dios Usted Es Una Hija De Dios Y Camina En Confianza Camina En Seguridad Camina En Una Fortaleza Invisible Usted No Está Pensando Continuamente En Ella Pero Ella Está Pensando En Usted Se Llama La Presencia Gloriosa Del Bendito Espíritu Santo De Dios Lo Demás Hacen Que Vean Algo En Usted Que Tiene No Se Quede Que Se Yo No Saben Que Es No Tienen Una Palabra Para Discernir Que Es Porque Luego Se Y Cuando Usted Comienza A Hablar Aparece La Parte Humana Y Ellos Dicen Pero No Parece Que Se Borró En Otro Momento Tal vez Me De Cuenta Y Observan Dicen Tiene Algo Especial A Usted A Usted Le van A Notar Eso Y Ellos No Saben Decir Con Palabras Que Es Porque No Lo Conoce Juan Capítulo 14 Dice El Mundo No Lo Pueda Recibir Porque No Lo Ve Ni Lo Conoce Pero Vosotros Lo Conocéis Porque Mora Con Vosotros Está En Vosotros Y Entre Vosotros Vosotros no se ve pero lo perciben lo perciben es el deseado de todas las naciones es el buscado por las gentes como debería de sentirte feliz saber como cuando comenzamos este culto él nos mostró un día estaremos en su presencia entre millones de millones de millones y estaremos felices de haber sido escogido y que nos haya permitido creer que no podremos creer sino solamente explotar en gracia en alabanza y en adoración porque él nos escogió en el amado está escuchando que grande honor que grande privilegio creerle a él amarle a él y servirle a él la escritura dice recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en este río cuando yo entendí estas palabras yo empecé a creer en que los muertos pueden resucitar en este tiempo no es cualquier persona que ora por una persona muerta y la resucita lo tiene que tener adentro hay que a la llave cual yo creo que no es solamente por decir que resucite va a resucitar sino que yo entiendo por qué él quiere que resucite está escuchando quien quiere que la gente vea sus milagros para que entiendan lo invisible que se puede pragmar siendo visible pero usted tiene que vivir esa experiencia de caminar con él de sentir su presencia camine con Jesús en el momento que haya una situación disparatada en el momento del dolor desesperado de alguien y la persona está bloqueada sola ¿qué te pasa? ¿qué pasó? se murió no, no tengas miedo no tengas miedo en el dolor desesperado usted puede ir y revertir la situación y decir habrá vida no muerte habrá vida de parte de Dios porque él está conmigo y yo estoy con él y yo no voy a permitir que el diablo se salga con la suya no tengas tiempo eso flota como un volcán adentro suyo en el momento menos esperado camine con él camine camine con él que en el momento que le vaya a precisar un ahí está ahí con los más pequeñitos del pez con los más grandes con los que saben con los que no saben camine con él porque la fe es para todos no hay fe chiquita y fe grande no se vea hay vidas que han pasado más tiempo que otros con él eso es todo y vivirá y vivirá nueva muerte y vivirá y vivirá y habrá sanidad y vivirá todo lo que entre en este río bebe del río del río cuando vas a orar está un puchete del río del río cuando levantas las manos adóralo en el medio del río del río deja que el Espíritu santo te tome te dirige y dile dame de beber a mí también dame de beber dame de beber esas aguas con este pie en el medio dame de beber esas aguas Señor dame de beber dame de beber